Nacido como escuela preparatoria en 1955 y consagrado en 1976 como Universidad Pública Autónoma, el ITSUN se ha consolidado como un eje rector del desarrollo regional. A 57 años de un proyecto social que nace a iniciativa de la sociedad cajemense, el Instituto Tecnológico de Sonora hace suyas las premisas que fundamentan la Declaración de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, UNESCO, y reconoce que la educación deberá ser accesible para todos a lo largo de la vida, por ser uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz. La educación superior debe hacer prevalecer los valores e ideales de una cultura de paz en la solución de los problemas que se plantean, valiéndose de la cooperación y los intercambios internacionales como mecanismos decisivos para promover la educación superior en todo el mundo. En el ITSUN estamos plenamente convencidos de que la mejor tarea es servir a la comunidad del sur de Sonora, formando profesionistas altamente preparados para afrontar los retos de la sociedad y economía del conocimiento. Es por ello que se mantiene una vinculación estrecha con la comunidad, para conocer de manera precisa el impacto de nuestra labor docente en la población, a fin de tomar las mejores decisiones favorables en la formación académica. Por lo cual hoy en día nuestra universidad oferta 37 programas académicos de calidad, pertinentes a lo que la sociedad demanda en las áreas de recursos naturales, ingeniería y tecnología, ciencias económico-administrativas, ciencias sociales y humanidades, así como Guaymas, Empalme y Navajoa. Con el aprovechamiento de la investigación, avances tecnológicos y la creación de redes comunitarias para la conformación de espacios que permitan articular la ciencia, la tecnología, las artes, el deporte y la recreación para elevar la calidad de la educación y el bienestar físico y mental de nuestra comunidad. Respaldados en una infraestructura física de vanguardia, tecnologías de información referenciadas con las mejores prácticas, recurso humano calificado, servicios diversos y con el 81.9% de programas reconocidos por su calidad a través de instancias externas como CIES y COPAES, lo que asegura su reconocimiento y estar en el ranking en la posición 146 dentro de las 250 mejores universidades de América Latina, dentro del cual se destaca un tercer lugar en América Latina en citas por artículo, lo cual habla de la excelente calidad y relevancia de la investigación que se hace en el ITSON. Siendo así, como la institución da pasos a la consolidación de sus iniciativas, que refuerzan la relación fundamental del ITSON con la sociedad que lo creó. Cada uno de nosotros, miembros de esta gran comunidad universitaria ITSON, podemos decir con enorme satisfacción y orgullo que el cumplir con los postulados de nuestra visión y misión y con el imperativo que refleja el espíritu institucional de nuestro lema universitario ITSON, educar para trascender.